¡Holi! Hoy estamos en Roblox, estamos con mi mamá. Hola, mamá. Hola, chicos. También está con nosotros Lía y está Santiago. Estamos en Wheel Revolvers, creo que se llama. Ya saben, este juego de sheriff contra vaqueros, cowboys. Sí, matar, matar, queremos matar. Ya saben que nos encantan los juegos de matar. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ahorita yo soy vaquera. Y mi mamá es sheriff, a por ella. No, que a por mí. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Esa es Lía, sí. ¡Ah! Por ir por Lía. ¿Ves? Por quererme aprovechar de su laje. ¡Qué bueno! El karma se recompensó. ¡Ah! Muere, 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 muere. Muere. Te mueras. Fuertecito. Nos matamos las dos. ¡Ah! Lo maté a la vez. Nos matamos a la vez. ¡Mimi, mimi, mimi, mimi! Yo quiero matar y no me dejan. ¡Me mataron! ¡Ah! Vamos, 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 vamos. ¡Ah! ¡Dispara! ¡No! Sí me vio. ¡Qué! ¡Ah! Vamos, que sí podemos. Vamos, vamos. Uno menos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos, vamos, matar, matar, queremos matar, 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 queremos... Ay, me pasó una bala rozando, ¿de dónde? ¡Ah, ya vi! ¡Me mató! ¡Ah, fuiste a tú! ¡Me caí! Sí, estaba en una posición perfecta. Me encanta hacer este giro. Este. Pensé que sí te había dado. Pensé que sí te había dado. ¿Ves? Se gire chidito. Está chido. Guau, picudo. Bien guapo, bien rudo. Vamos, vamos. A ver. ¡Tan, tan, tán! Vamos, vamos. Ay, no es posible que no le de Pues es que Ay, me concentro tanto ¿Vieron? Que ya ni hablo Sí, yo estoy igual Ay, me caí A ver, a ver Lo remate Ay, no manches A los tres nos mató ¿Cuántos hacks de veras? Ay, sí Sí, hacks Dije Ay, me pegué Me pegué en mi piecito Vamos a ver, Santiago Andale, ya lo maté Por fin, vaya, por Dios Me mató Lía Ni siquiera me mataste tú Me mató Lía Me salvó la vida Lía y Zula ¿Quién te mató? Santiago Santiago No me salva la vida Pero te mata Es lo importante Y todavía se ríe Perdón, suegra Vas a ver, Santi Vas a ver ¿Otra vez? ¿Por la espalda? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijude! Es que Ah, hacks Ah, ya se acabó Mi mamá mató a 10 Yo maté a 8 Santiago a 6 Tortutín perdió Mi, 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 mi Mi, 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 mi Ay, a ver si ¡Ah! La música Así la dejaré Espero que no me digan nada En mi inventario Ay, mira, tengo una Común Vamos a abrirla A ver qué nos toca A ver, a ver, a ver, a ver A ver Esa de vaca ya la tengo Quiero que me toque la trip Esta O esta No, la trip La trip No seas payaso Bueno, la azul Bueno, esta Bueno, la azul Es que la de vaca no la quiero No me gusta A ver, me la voy a poner Vamos Vamos Es que tengo una De pineapple Ah, ya Mira, hay pineapple Ah, sí Por eso me acordé de la canción ¿Cómo? ¿Cómo qué? Lea que se rompió el cazo Ah, ese era en el juego No creo que sea en la vida real Si no, no podría jugar Con cómo maneja el mouse Así que era No, ellos no pueden ver Lo que hizo fue con el codo Ok, creo que acabo de reclamar algo Ajá, papá Ajá, papá ¿Panapa? ¿Quién fue? Tú fuiste ¡No! ¡Están mentiradas! ¡Te animo! Ay, mamá Necesito una cámara Para hacer 2.0 Y que vean mi La cara así Dios santo Cómprame una cámara Hashtag Mamá regalarle una cámara Azul Sí, en su cumpleaños Ah, qué poca Oh, bueno, está bien No está tan lejano ¿Quién me dispara de los aires? Ya no encuentro a nadie Es que este mapa es más grande que los otros Ah, ya sé Ya sé por qué Ya sé por qué Ah, nos ganamos Por campe Qué bueno No seas payaso Ay, ese tipo ya me tiene harta Ah, mamá Eh, venganza Lo maté Muerto ¡No! ¡Mamá! ¿Por qué? Tu risa malévola Estás haciendo ¡Click! ¡Oh, me mató! ¿Quién fue? Fuiste tú Ah Ah, suegra Me mataste Te dije este Fue sin querer Fue sin querer Se me fue la bala ¿Quién me mató? ¡Uh, grosera! Lo que es ¿Ah? ¿Por qué estaba yo escribiendo? ¿Para qué escribes? ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay! Vamos, vamos, vamos ¡Papa eu-e-o! Está por fin Vaya Vamos, vamos Vamos a ver ¡Ay! ¡Nosera! ¡Ni siquiera fui yo! ¡Fue Santiago! Te vengo Vamos a ver Santiago con la espalda ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos por Santiago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay sí! ¡Perdón! ¡Perdónenme si dejo de hablar! Pero es que estoy tan concentrada Dándonos Disparos ¡Oh! ¡Ah! ¿O hablo o me concentro? Habla ¡Ah! Bien, 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 bien Si esto dices Porque no estoy en tu equipo ¿Dónde estás? Te voy a escapar Te voy a probar Te voy a escapar Ahí está ¡Uh! ¡Te dije! ¡Ay! ¡Por irte! ¡Para ti! Y luego salgo hasta Hasta por allá Sí, quién sabe a dónde sales Yo también salí bien lejos Yo fui para dónde busy... Para acá ¡NO! ¡Ay! ¡Mate a 12! ¿Yo sé? No, me están matándome Putting en el coco El coco Mi 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 Ahora no vía El chupacabras Ya, ma Te tienes hambre, ¿verdad? No, me mataron. Por cierto, ya se viene la navidad. Voy a por ti. ¿Cómo no estoy grabando? Voy a por ti. Voy a por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No huyas, cobarde, voy a por ti. A por ti, voy a por ti. Yo te defiendo, Santiago. Voy a por ti. Piso, piso, piso. Mamá. A ver, ¿podré comprar una caja? Podrás, no sé. Mira, están en 10% rebajados. ¡Oh, que ofertón! Me voy a hacer rica con tanta ahorradera. Sí, es que es el buen fin. Ah, solo que sea por eso. Ni en tus sueños. Ni en mis sueños me voy a hacer rica, Santiago. Toma, entonces. Ni en tus sueños, ya ves, él sí sabe. Ay, ¿por qué él nunca está en mi equipo? Aparte, somos... bueno, somos cuatro, cuatro. ¡Ay! Aquí estás. Y sí fuiste tú. ¿Quién, Santiago? Sí. Vas a ver, vas a ver. Ay, ¿cómo es posible? ¿Cuántos hacks usa? De veras. ¿Quién? Ah, es que hay una FK en el... en el lobby. A ver... no hay nadie. ¿Dónde andan? ¿Qué onda, Consula? Ya van 3 balazos. ¿De Elia? Sí. Sí. ¡Ah! Era una batalla. Ay, qué bueno que Elia está bueno. Ay, otra vez, Santiago. Vas a ver, Santiago. No me digas que no lo mate. ¡No puede ser posible! ¡Vamos, Santiago! ¡Mátala! ¡Mátala, mátala, 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 mátala! Ah, ¿verdad no iba así? ¿Cómo iba esa canción? Ay, sí, me caí. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡No tiene corazón! ¡Mala mujer! ¡Mátala, mátala, 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 mátala! ¿Dónde estás, Santiago? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Ni sabía que eras tú. ¡Mátala, mátala! ¡Grosera! Nada más estoy tratando de matar a este. Estoy buscando a Santiago y tú te metes en mi camino. ¿Ahora quién fue? ¡Santiago! Vas a ver, ya no te quiero. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Sí, por... ¡Ah! ¡No! ¡Toma! 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 ¿Algún problema con su baile o qué? Deja bailar a Lía en paz, por favor. Pero pues si baila no muere. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Santiago! Vas a ver, ahora sí me voy a dedicar aquí. Te voy a matar con él. Matar, matar... ¡No manches! ¿Desde dónde? Sí, con ese... ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Le tenía que haber dado yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¿Cómo se te ocurre? ¡Santo por Dios! ¡Vamos empates! ¿O no está? ¡El camper! ¡Ay! ¡Me mataste! ¡Ah! ¡Me mataste! ¡Ah! ¡Lo maté! Es tú. ¡Vamos por los campers! ¡Vamos, vamos! ¡Matar, matar! ¡Queremos matar! ¡No!¡AAN! ¡Matar! ¡Queremos matar! ¡Hola, canalla! ¡Ah no, tú eres de mi equipo! ¡Canalla, Charlie! ¡Qué mal pedo que eres! ¡Ay no, tú no eres! Le había disparado y él no es. ¡Ay! ¿Cómo es posible que siempre me de? ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Por qué? Colcas. Colcas. Algo así. Colcas. No es. Colcas, caquita. Colcas, 6. A ver. ¡Ah! ¡No te amo! ¡Qué bueno que te mataron! Este le tembló el brazo. ¡Qué grosera me parece! ¡Ya me mató como 20 veces! ¡No! ¡Mierda! ¡Cómo no he podido matar a ninguno! ¡Mierda! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, me suicido! Aparte de todo, aparte de paralítica, idiota. ¡Muere, Santiago! ¡Ay, yo te amo! ¡Me mató! ¡No! Santiago mató a 15. ¡A 15! ¡14 de mi mamá! ¡Yo a 3 de injusticia! ¡Yo a 12! ¡Eso no es posible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver si podemos comprar! ¡Perdón, suegra! ¡Ay, vale Robux! ¡No tengo Robux! ¡Mira! ¡Mira! ¡900 monedas! ¡Una no común! ¡Rice! ¡12 mil! ¡Una legendaria! ¡No manches! ¡12 mil! ¡12 mil! ¡Mira! ¡Y 20 mil de una Ultimate! ¡Y Ultimate! Bueno, vamos a echar una última partidita. ¡A ver si por fin gana mi team! ¿Ahora qué team ganó? ¿El mío? No me dije. Bueno, ya lo veré cuando edite. Pero ya vamos a echar la última partidita. Voy a por ti, ahora sí. Y yo por ti. ¿Ah sí? Sí. ¿Quieres pleito? ¿Quieres pleito? ¿Quieres pleito? Mamá, órale, 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 órale. No, porque en este juego no sirve mi F. La verdad es que estamos traumadas con Hire Break. Sí. Diario estamos jugando Hire Break. Sí. Así que ya saben, estoy entrando tempranito, o sea, bueno, a las 8 de la mañana hora México, a Roblox son como que 4 de la tarde en España, creo. Son 8 o 9 días. Son 7 o 8 horas más o menos. Sí, 4. Así que acuérdense de seguirme en mi... ¡No seas payaso! Yo te estaba apuntando a ti. ¿Cómo es eso posible? Perdón, me alteré. Se me mató. No, sí. Santiago te la tiene jurada. Sí. Todo porque le dije voy a por ti. Pues sí, ya te lo echaste. Encima. Pero es de aprender. Es de aprender. Es de aprender. Toma tiro de gracia. Tiro de gracia. Mátala, 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 mátala. No tiene corazón. Mala mujer. Si volteaste a ver mi pantalla, te vi. No, 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 cómo no. Si volteaste a ver tu pantalla, ya no coordino. Sí, claro. Nunca coordinas en la vida. ¡Santiago! Yo no sé ni por dónde voy. A ver. Qué gracia. Qué gracia. Ay, cómo es posible que no le haya dado. ¿Y por qué nunca está en mi equipo? ¿Quién no está en tu equipo? ¿Por estar haciendo hamburguesas? Flin loco no hace las hamburguesas Las hace la full de su motherfer Muere Flin loco Una de 20 ¡No es cierto! No es cierto Pantara You are protected Le tengo que dar en una A ver, a ver, a ver... ¡Ah! ¡Le di! ¡Por fin le di! Después de 20.000 muertes que traigo encima ¡Ay! ¡Perfecto! No tiene corazón mala mujer ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Santiago! ¡No! ¡Vas a ver, Chanti! ¡No es cierto! No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto ¡Me acorralan! ¡Me acorralan! ¡Me acorralan! ¡Ah! ¿Por qué? Yo no... ¡Miriste, pobrecita! ¡Ay, pobrecita tiguesita! ¿Quién me mató? ¡Qué tristeza me da, mi vida! ¡Cobrecita tiguesita! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Ese camper tengo que matarlo! ¡Es bien camper! ¡Mirale! 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 ¡Y nada más me está dando a mí! ¿Por qué te ríes? ¡Mirale! ¿Por qué no mueres así? ¡Ya lo maté! ¡Por fin! ¡No! ¡Qué grosero! Que conste que no te maté yo a ti. Ya, lo maté. Fue con... casi 6. ¡No manches! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué... ¡Me mató! ¡Otra vez! ¡Qué bueno que te mataron! ¡Qué bueno! ¡Me alegro que te hayan matado! ¡No! ¡Y no te decía a ti! ¡Vale! ¡Vamos compañero! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A matar, matar! ¡Ah, me mató! ¡Ah! Tanto trabajo que me acosté con Drago y... ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Venga, me maté! ¡Venga, me maté! ¿Qué? ¿A Santiago? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, sí lo maté! ¡La última y lo maté! ¡Maté 7! ¡Sí! ¡Ah, 7! ¡Qué triste! ¡Ay, ya no vi cuántos maté! ¡Ay, no sé! ¡Ya lo quite! ¡Perdón! Pero bueno, diles que se pongan aquí. Nos vamos a poner al lado de Lía. ¡Lía! Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y pues nada, ¡los quiero mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Muchas gracias a Santiago y a Lía por jugar con nosotras! ¡Ay, sí! ¡Es súper divertido! ¡Gracias, chicos! Compártanlo, suscríbanse, denle like. ¡Besos! ¡Bye! 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 ¿Ay, yo? Nostril de este año, ya está. pero no sé loías demasiado. Necajor. Me la trompa no. ¡Suscríbanse! Les? Gracias.